Música Existen dos tipos de creyentes Existen unos que creen en los métodos que Dios ha Y otros que aceptamos los principios que Dios da Y una cosa son los métodos y otra cosa no son los principios Entonces los que creen en Dios Y que creen en métodos, en esos métodos Cuando vayan a ABR Yo tengo un evento en noviembre, en agosto Que los invito a todos Se llama apostolado, visión y reino Es una cosa, otro nivel Si quiere ver el mover profético, vaya ya a ese evento Mario estuvo acá Y no fue Usted no fue al evento ABR Y como estuvo Por eso pero como estuvo, cuéntale a la gente como estuvo el evento Yo, mire, yo leo, yo me siento Yo, mire, yo Una vez me dijo un pastor Cuando él fue a ver la ofrenda que yo leo a los predicadores A mí ningún predicador me dice que no Ninguno Y yo quiero traerlo, yo llevo a T.D.J. a Bogotá ¿Sabe cuánto, cuánto me valió la inversión a mí para llevar a T.D.J. por una sola predica? ¿Cuánto, cuánto creen ustedes? ¿Cuánto pagarán ustedes por traer? T.D.J. es un poquito 50 mil dólares Solo por una predica Y nuestra iglesia Era una iglesia de 100 personas Porque la gente quiere mover la atmósfera Pero no quiere invertir en ella Ahora un pastor me dijo a mi apóstol ¿Usted por qué? Y todo eso que usted paga Porque usted más bien no lo hace Y se ahorra un poco de plata Y nos ahorramos ¿Por qué trae predicadores que ofrena de 15 mil, 20 mil dólares? ¿Por qué usted lo hace? Le digo mira mi hijo Porque Dinero No produce unción No produce hombre de Dios Pero hombre de Dios Si producen dinero Una palabra Que él me traiga a mí Me va a cambiar la vida Una palabra El problema es cuando a usted le gusta lo barato Todo es barato Compra barato Compra todo barato Entonces igual es en la iglesia Usted busca predicadores baratos Y por eso tiene problemas baratos Muy caros Y después lo barato sale caro Entonces la gente quiere Pero no le importa pagarle al mundo Cuando estaba en el mundo Si el brujo le decía Trágame 5 millones 10 millones de pesos Allá le traía 20 Si había que pagar aguardiente Cerveza lo hacía No le importaba nada Porque nunca han entendido El poder de honrar Lo profético Entonces mire esto Hay gente que creen en los métodos Convencionales O sea creen en el logos El logos Diga conmigo El logos Está en la palabra de Dios El logos El logos es lo que tú lees de la Biblia Pero el rema Es lo que se te revela a ti Sea de una manera personal O a través de un profeta Por ejemplo El ¿Qué se hizo? ¿Se volvió a ir? Hágase aquí negro Corre para allá Le pueden decir Él puede abrir la Biblia Y le puede salir Te pondré por cabeza Y no por cola ¿Se me explico? Ese es un Un rema Dentro de un logos Es un logos Que le habló el Señor allí Pero el rema Es cuando le dicen Hay algo En el año 19 Octubre Que se yo La Biblia no te dice a ti De fechas Ni de lugares Que chévere Pero para eso Es que Dios usa El canal profético Para eso es que Dios Usa a los profetas Porque eso son Ese es el rema El rema que Dios Está usando Entonces viene esto Dios revela el logos A través de la escritura Pero el rema Es a través de los profetas Por eso es que el rema Es una palabra específica Es una palabra A una persona específica En un lugar específico En un momento específico Para cumplir Un destino específico O sea que La palabra profética Tiene el poder Para cambiar El universo En el que te mueves Te digo una cosa Cuando una palabra Profética llega Te cambio Todo La atmósfera El universo La agenda O sea las relaciones Todo Porque cuando la palabra Profética Te penetra aquí Te aseguro Que tú cambias O cambias Cambia relaciones Dice no ya Dios Me habló esto Dios me dijo esto La agenda ya es diferente O sea Ya se enfoca En lo que La palabra que sea Le dio a usted Por eso dice la palabra Mire lo que dice En el libro de Hebreos 11 3 Por la fe Diga por la fe Por la fe Entendemos Haber sido Haber sido que Sido constituido El universo Por la palabra De Dios De modo que Lo que se Ve Fue hecho De lo que Entonces La palabra Universo Habla De tiempos Edades Se refiere Al entorno Déjenme preguntarle Esto Creen ustedes Que en esta atmósfera Hay señales De radio De televisión ¿Por qué No las vemos? Porque Está en otro universo ¿Qué hacemos Nosotros Para Captarlas? Necesitamos Un receptor Y que ese receptor Tenga La antena Y esté En el canal Correcto Mucha gente Viene a la iglesia Pero Está en otro lado Por eso No entiende Ni pigo Lo que estamos Hablando Serio Hay gente Hay gente Que otro Dice Que bueno Le dijeron Eso Pero Eso es Para él Pero Si tú Estuvieras Conectado Ah Dice Lo que Yo me Arrebato A ese Milagro También Él Quizás O quizás Está por Otro lado Dice No Yo lo Agarro Para mí Yo también Quiero Yo voy A salir De esta También Por qué Porque está En el que Sintonizado En el canal Correcto Por eso Entendemos Señores La fe Es un lenguaje Lenguaje De la fe Entonces Mire esto Tan tremendo Por eso Josafat Decía Crean en los Profetas Y serán Prosperados Pero Mire lo Que dice Si creen En Dios Estarán Seguros Pero Que es lo Que dice No avanzarás Hay gente Que cree En Dios Pero no Avanza Porque Dios Le entregó Esa Parte De Revelación A los Profetas Su Pastor Es un Profeta Su Pastor Es un Hombre Asignado Por Dios Su Pastor Tiene El poder Para Activarte A ti El problema Es que muchos Están viendo Al pastor Como el empleado De ellos El que Ore por mí Echeme aceite Aquí Grasa Cemento Mantequilla Que se yo Hágame el favor No Si tú lo ves Como tu empleado Te va a servir Te va a servir Te va a servir a ti Para hacer un Mandado Pero si lo ves Como el profeta Lo vas a ver Para llevarte A la prosperidad Entonces Si crees A Dios Solamente Estarás seguro Por eso Miren lo que Miren lo que Significa Yo me puse A averiguar Esto Dice Si crees A los profetas Y la palabra Dice Dice que prosperarás Y esta palabra Tiene varios significados Miren lo Miren lo que Va a hacer Un pastor Un profeta Te hace Acelerar Avanzar Progresar Ser exitoso Obtener Ganancias Beneficiosas Atraer El éxito Y llevarte A la abundancia Miren la bendición Que ustedes tienen Aquí Y nos han dado cuenta Mil tonos Es uno Que si usted Le cree Te lleva Eso Estoy sacándome El pescado Que me dieron Esta mañana Desayuno Huevo Me traen Y es que Al mar Dígame una cosa Al mar Dice que Aquí está El mar Yo no sé Donde está El mar Pero dicen Que aquí Está El mar Y me dan Huevo Ay Dios Tranquilo Tranquilo negro Tú te estás Aguantando Los palos Porque me Trajiste Estos están De circo Están felices Pero ya Pero ya Ya voy Para allá Entonces Me hace Entrar A la abundancia Pero miren Lo que dice Cuál es la orden Todos quieren Cuantos quieren Que su pastor Lo lleva A la abundancia Le haga prosperar Traiga ganas Beneficiosas Que el negocio Que el proyecto Que ustedes Han tenido Estancados Por días Por todo Veo Como una Es más Estoy viendo Hasta una carretera Que les va a pasar Por encima Yo no sé Por qué estoy viendo Eso O sea Como que va a ser Destruido un sector Por allá No sé Donde están Ustedes ¿Qué es? Usted está por ahí En un pueblo Pero estoy viendo Que hasta el lugar Donde usted está Va a ser acabado O sea Lo van a destruir ¿Ya? Ah bueno Ahora ¿Qué sucede? Que Dios Los quiere llevar A algo Más grande Todavía Más poderoso Todavía Se desata Dame la mano Se desata Tres meses De multiplicación Sin límites Como nunca antes No renuncie No salgas de ahí Quería salir de ahí Le dijiste Ya estoy cansado De aquí Y el Señor Me dijo Deme este año Dame este año Hijo Y te voy a bendecir De una manera Sobrenatural Y es algo Con números Dame un número Veintiuno Dividido En tres Siete El tres En siete El tres En siete Algo que Tiene que ver Con el tres Y va a ser En siete meses Ven acá Hace unos días Yo creo que Una semana Amor Es cierto Más o menos Dios me dio Un sueño Y me dijo Ya di la sentencia Dios Me dijo Ya Ya he juzgado A pesar De todo Señor Ya tú juzgaste Y sigo creyendo Y Estamos esperando Tres Siete Veintiuno Tres Siete Veintiuno Vives en el tres Siete meses Y antes de veintiún días Vas a recibir un milagro En tu casa Apláudele 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 Entonces mira lo que dice ¿Cuál es la condición? Es la pregunta ¿Cuál es la condición? Que todo el mundo Yo escucho que hablan de Y crean en Dios Y estarán seguros Y crean en sus profetas Y serán prosperados Si pero vea lo que dice La palabra creer Se crean en serán prosperados Ay seremos prosperados Gracias Señor Me hablaste Si pero lea que dice Cree O sea antes de prosperado Que dice Dígale que tiene la Antes de prosperado Dice creer Y que significa Creer Me puse a averiguar Esa palabra Y es una palabra Hebrea Que significa Aman A-M-A-N Aman Y me puse a averiguar Los significados De la palabra Aman Y dije Claro ahí está el tema Número uno Significa Sostener Y la palabra Sostener Tiene tres significados Sostener Con aliento Con bienes Y con finanzas ¿Qué significa La palabra creer? Aman Y el primer Significa que Aliento Y significa ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Bienes Finanzas Y el aliento Sostener La primera palabra Sostenerse Aliento Bienes Y finanzas La palabra creer Significa Sostener Y de sostener Tiene tres ramas Que significa Aliento Bienes Y finanzas Y aliento Es ¿Cuántas veces Usted le manda Un mensaje De texto O un whatsapp A su pastor No en difusión Sino un mensaje Diciéndole Amado pastor Esta mañana Amanecí dándole Gracias a Dios Por la vida tuya La vida de tu casa De tu familia Y quiero decirte Que te amo Y que gracias Por ser mi pastor Contrario Mandan son palabras Porque el juicio Se acerca Pronto Para esta casa Profetas De mala muerte Llegan a la iglesia Y dicen Aquí hay algo raro Ellos Ellos son los raros Aquí hay pecado Ya lo traen Que todos tenemos El pecado En la carne Pablo dice Que yo tengo El pecado Aquí Es vivo Con un pecado Ahí Lo que pasa Es que el pecado Ya no domina Eso es otra cosa Pero él está ahí O usted que cree Que él viene De veces No, no Él está ahí Todo el bendito Problema Que está ocurriendo Es que usted A veces Y nosotros No entendemos Que estamos Luchando Contra fuerzas Espirituales Y si no Entendemos Al ser humano Nos vamos A pegar un rollo Todos los que están En la iglesia Tienen pecado Que no estén En pecado Es otra cosa Pero tienen pecado Y todos pecamos Si usted quiere Ser más santo Que Dios Y se la pasa Echándole juicio A la gente Y esas hermanas Que se maquillan Se van para el infierno Hija de Satanás Belzebú Yo le voy a hacer Un consejo Hermana Escápese de ahí Con todo respeto Ese pastor Está condenado O sea No está condenado Por el Señor Está condonado En su mente Cuando dice La palabra Es que ya me estoy Metiendo en un tema Que De la condenación Anoche hablé yo De la condenación Porque Satanás Ha sido astuto Para meter dentro De la cápsula mental La palabra Condenación Entonces la gente Está condenada Le hago una pregunta ¿Cuántos de ustedes Aquí entre nosotros Dígame la verdad Quieren orar Pero cuando se van A arrodillar A orar Escuchar un pensamiento Dicen Acuérdate lo que hiciste ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿A no? ¿Usted no les ha pasado? ¿Cuántos se acuestan Santos y amanecen Condenados? ¿Te acostaste santo? Padre gracias Cuida mi vida Y en la noche Y le pregunta Mi amor ¿Qué le pasó? No nada Mi amor Y se va a arrodillar A orar Y el diablo te dice Carnal Hijo Mío No vas a orar Porque Satanás Usa La condenación Para mantenerte Atado Improductivo Sin relación Con Dios Porque a él Le conviene Que tú no hables Con él Él no es El dios Del juicio Él es El dios Del amor Porque él No entrega A su hijo Por baratos Él entrega A su hijo Por precio Y tú vales Demasiado El diablo No tiene poder Para condenarte No tiene poder Para condenarte Ni por tu pasado Ni siquiera Por tu futuro Una cosa Es el que juega Fútbol ¿Cuántos juegan Fútbol? Pero usted No son profesionales Y otra cosa Es el profesional La libertad En Cristo No No te hace Practicar el pecado La libertad En Cristo Te hace cuidarte Del pecado Entonces Aliento Es ¿Cuál es la palabra Que tú das Al hombre de Dios? ¿Cuáles son Los bienes? Y la palabra Bienes Significa Poner al servicio La habilidad Que el Señor Te dio Escúcheme Poner al servicio La habilidad Que Dios Si Dios Le dio A él La unción De ser abogado Pues ponga Al servicio Del hombre De Dios Sus servicios Yo tengo En la iglesia Muchos empresarios Y cuando Quiero Adoctrinar Alguno Me traigo A uno Por ahí Traje a uno Que lo tengo Ahí en remojo Seama Héctor Le digo Ven acá Mira acá Sirve Sirve Porque el que le sirve Al manto Mañana puede Heredar el manto Hay gente Dios Amigo Hay gente Hay gente Que se sirve Del manto Pero no Honra El manto Hay gente Que me dice Ay apóstol Yo quiero Lo que usted Tiene Ay Ay Ore por mí Póngame La mano Yo le pongo La mano Para llevarle La corriente Toma Señor Ellos quieren Recibir Treinta y cinco Años En diez segundos Y de gratis La guanábana Papá Ni fue Un que sea Es como Digo Ay yo quiero La unción De derecho Que usted Tiene Ay Ore por mí Ya yo soy Abogado Soy el mejor Entrégueme La tarjeta De la judicatura Hay que Hay que Prepararse Usted cree Que lo que Estos hombres De Dios Han logrado Se lo encontraron Por ahí Papi Tú con Quien vienes Ven acá Ven acá Papi Ven acá Estos son De los evangelistas Y hombres De Dios Que nadie Reconoce Que nadie Solo el Señor Que le ha tocado La montaña Que le ha tocado El barro Que le ha tocado Caminar en las noches Que le ha tocado Llorar en el silencio Que en un lugar Muy humilde Y muy sencillo Ha levantado Su casa Que de su necesidad Ha dado Y me dice El Señor Yo te voy A honrar En este Ven acá Escuche Escuche Esto tan Tremendo Él está Preocupado Por ti De niña Tú casi Mueres Tú no debiste Haber nacido Pero fue Dios Que hizo un milagro Y Dios Dejó Que nacieras Y toda la familia Veo Dos muchachos Más Veo Dos personas Más allí Veo Un David Daniel Estoy viendo También Personas Alrededor Tuyo En Jorge Dios Hará un milagro También Y es una conexión Para ti También Económica Es alguien Que te va A bendecir También Es hermano Suyo Está Ocurriendo Un milagro En este Momento Y me dice El Señor Nadie Te puede Reconocer Humanamente Pero Estos Este año Es el año De la restitución Para ti El año En que 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 Y Ella irá La veo En una Sabiduría Extraordinaria Se Se le abrirá Su mundo Espiritual Para las Artes Se Abrirá Su mundo Espiritual Para la Política Sé que estás cantando y que tienes ese sueño De adorar al Señor allí pero el Señor me dice Te tengo para algo más grande todavía me dice el Señor Sírveme de mamá hoy Diga conmigo aliento Número dos Vienes Que dijimos que es bienes La habilidad que Dios me da Yo tengo un problema en la casa Necesito pintar y viene alguien y me dice Apóstol yo le pinto la casa ¿Cuánto le debo? No para mí es una honra Es una honra Ellos a mí me bendicen A la iglesia no le cobran ¿Por qué le van a cobrar? Necesitamos una silla aquí están las sillas yo las doy yo las pongo que hay que comprar esto pero hay gente que te cobra por todo por todo te cobra Entonces que dice creer ¿Qué es creer? Pues precisamente honrar Sustentar Ah no que necesitamos para la campaña que necesitamos para la campaña un micrófono Si se lo alquilo Perdón se lo alquilo Me vas a alquilar un micrófono que es para bendecir tu vida Oye el dueño el dueño de este micrófono va a ser ungido Va a ser levantado solamente porque lo puso a la mano de un profeta El que cree en el profeta honra al profeta el bien lo que tiene se lo pone y dice ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué le dijo la mujer sunamita cuando llegó a el profeta? Le dijo al marido gordo, gordo, gordo Hermoso mi amor Este varón que pasa por aquí es un profeta Y la vieja era de negocios porque dice la que era de negocios Señores los que son de negocios Son los que entienden el poder de honrar Porque saben lo que está escondido Si usted se encontrara por aquí Pongámoslo algo cerquita A Ardila Lule por ahí Que usted lo reconoce Ese señor Ardila Lule Y está por ahí le dice venga Don Milton hágame un favor Usted sabe yo soy Ardila Lule Se me perdió la billetera Y tengo que No tengo nada ¿Qué haces tú? ¿A dónde te llevo? Yo lo llevo, yo voy Ya almorzó, ya comió por favor ¿Qué necesita? ¿Y por qué lo hace con él Y no lo hace con un profeta? ¿Por qué le echa cepillo a un hombre Que no te va a dar nada? Cuando un profeta te lleva a acelerar Te lleva a crecer Un pastor te lleva a prosperar Al jefe Ay jefe Si, si Ahí te dice ¿Usted por qué le lleva la maleta a él? Papi Porque yo sé el poder De estar ahí Yo cuando veo Cuando yo veo mis predicadores Yo le llevo la maleta Yo no le digo Usted no, quítate aquí Yo le llevo la maleta Yo le llevo la maleta Usted cree que cuando yo llevé a ti DJ Me iba a poner allá ¿Qué dónde está nos sugiere? No, que se caiga el mundo Yo me siento a escuchar ahí Y ahí lloraba Póngame la mano La saliva Écheme la aquí si quiere Que sudor Con eso tan costoso Allá voy Le limpo el rabo Es sagrada también Estoy golpeando a más de uno aquí hoy Que está diciendo Sangre de Cristo Ay Dios, el lenguaje Ay señora Ay no, no, no Los puros No las dicen Pero las piensan Pero bueno está bien Entonces mire lo que dice Honrar Usted ve a alguien El alcalde Llegó el gobernador Ay señor gobernador Ay mi hija Le hace la veña para allá Y llega el pastor Quítate ahí hermano Por favor No Su pastor Es el profeta Llegó a alguien Imagínate a mí me pasó algo No que yo en eso soy exigente Llegó una vez a la iglesia A un lugar Yo leí una palabra A una señora Le dije Señor me dice Que Dios le va a entregar A un restaurante Pues se lo entregó Cuatro de la mañana Esa señora comprando por allá Y ta Y ta Hermano No volvió a la iglesia No volvió a la iglesia Típico no Igual No volvió a la iglesia Cuando yo dije no Pero como hace que no volvió La hermana Inés Y yo me fui a buscarla Y yo al marido Lo veo sentado en la caja Y a esa señora La veo con una Con un gorro ahí Ahí amarrado Y sudando Y con tapabocas Y revolviendo la sopa Y digo Buenas Entonces el marido Dentro y le dijo Mi amor El apóstol llegó Llegó el apóstol Ay siéntelo Que almuerce ¿Cómo? Que el apóstol ¿Qué? Almuerce ¿Usted cree que yo Tengo hambre? Y fue Le dije Ven acá ¿Usted cree que yo Tengo hambre? ¿Usted cree que yo Vine a almorzar? ¿Usted cree que no Tengo plata Para almorzar en mi casa? Me cierra Este negocio Ya Se quedaron así Ya apóstol Mi hijo Los comensales Venda los almuerzos Rápido Y cerremos Llegó la autoridad Le dije ¿Por quién Tuviste este negocio? Dios lo usó A usted O sea Yo tengo el poder Para cerrarlo también Si yo te abro la puerta Tengo el poder Para cerrarla también Entonces Cero le dije ¿Dónde está tu hijo? Está en la droga ¿Sí o no? Y comenzó a llorar Dijo No lo vemos Le dije Ustedes no se ven No se ven a su hijo Este negocio Que debía ser una bendición Se volvió un problema Entre ustedes Están divididos Ya no vienen a la iglesia Ya no están juntos ¿Cuánto hace que usted Nada con ella? Vea Ya tenemos otro problema Nada Todo Porque la bendición Se convirtió en un Problema Ustedes no volvieron No diezmaron Ustedes no están No nada Apóstol Ya no podemos más Ayúdenos Queremos a vender esto Espérense Verá Cuando yo de la orden Va a abrir Con una condición Nuevamente Restauren el altar Familiar Regresen otra vez A la iglesia Empiecen a diezmar A ofrendar Tres meses Tres meses Vienen de abundancia Se va a soltar Y van a vender Este negocio Y lo van a vender Bien Me paré en la puerta Y declaré Dije Decreto espíritu De hambre 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 Que todo el que pase Seis de la tarde Siete ocho de la noche De la tarde A las cuatro de la mañana A las dos de la tarde Ya no tenía comida La gente le hacía fila Comenzó apóstol Venga acá Yo quiero honrar Empezó a bendecir Como debe ser ¿Por qué? Porque si usted tiene un bien Que el Señor le ha entregado Tiene que ponerlo Al servicio de qué De la obra Pero la otra palabra Es finanzas Creer Y la palabra creer Significa sostener En aliento En bienes Y en finanzas A mí me hace risa Cuando la gente dice Oh Manu Ay gracias Yo vine a visitarlo Ay gracias Ay yo lo amo Y yo apenas me quedo mirando Y me ama Y las manos vacías Lo que usted da Dice lo que usted es Nunca vayas Donde el profeta Nunca vayas A la casa De tu pastor Con las manos vacías Aprende a arrebatar Los milagros Aprende a arrebatar Aprende a quitar Lo que hay en él Honrar Oiga Y eso lo sabía Nuestros abuelos Por lo menos Mi mamá Nunca iba a mi casa Sin llevar algo Mi mamá A mi Imagínate Lleva aquí una manzana Siempre llegaba con algo Eso no hacía Los abuelos Llegaban con algo En la mano Y el del otro bolsillo Ok Estoy un milagro Entonces mire esto Mire esto Mire esto Porque hay hombres de Dios A quien yo amo Profundamente Yo respeto a los pastores Hombres de Dios Porque hay hombres de Dios Ungidos Sanos Y arruinados Porque ellos nunca dan Si hay un pueblo Más duro para dar Son los pastores Yo no sé en qué parte De la Biblia dice Que nosotros estamos Exentos de diezmar De ofrendar Y a mi me hace risa Porque hay pastores Que se pueden abrir iglesia O sea los Los pastores Abren iglesia Y ponen pastores Y los tipos No le di enmar Al pastor Titular Al de la cabeza Si Heidi Gustavo No di enmar Aquí los echaba yo Al agua Pero como este Casi no No le pone Cuidado Esa La que maneja La finanza Es Heidi Esa me manda Las consideraciones Apóstolas Que están midiendo Señor Bendice al negro Sigue fluyendo Ahora tú crees Que yo busco Un diezmo de ellos Nadie en mi iglesia Me gana en dar Pregunte usted ¿Cuánto siembra? Pregúnteme ¿Cuánto siembra usted ¿Cuánto siembra usted Usted mensual? Apóstol Fijo Fijo Diez mil dólares Dólares Pago yo Sin las otras Arandelas Yo llegué a Medellín Allí a Medellín Y llegué a sembrar Sembrar Acosta sabe A él lo estoy enseñando Y si el tipo No diezmara Yo no hubiera venido Tampoco por acá Porque el poder De la palabra Que él da Está en la vida Que él vive Hay gente Que quiere Que Dios Los prospere Pero no dan ¿Cómo Dios Te va a prosperar Si tú no das? ¿Cuál es tu tierra? ¿Quién es tu tierra? ¿Quién es el hombre O la mujer Que te retó Y te desafió Bendíselo Todo líder Tiene que poner El diezmo En la mano En la mano De su pastor No en la mano De otro pastor En la mano Del visionario En la mano De su apóstol El que le da Pan y vino Tú puedes Dar ofrendas Pero el diezmo Es en la mano De la folía Del hombre De Dios Entonces ¿Qué está haciendo? Que cuando usted Hace eso Está creyendo ¿Me estoy a no entender? Ahí si se va a activar Que dice Creen A sus profetas Y serán que O sea Que te va a hacer Avanzar y crecer Usted cuando agarra Y llévate todo el mercado Y llévate todo el mercado Yo sé que tú Estás necesitada Llévatelo Pero apóstol No, no, no Llévatelo Llévatelo Al otro día Yo quedé Y preciso Cuando uno tiene nada Le dan ganas De comer todo O sea Cuando usted no tiene nada ¿No le pasa eso? Usted no Usted quiere tomar Usted quiere No hay café Y le dan ganas De tomar café Cuando hay café Usted no tiene ganas De tomar café Y ese día Tenía yo unas ganas De un chocolatico Con queso Con almohabana No pescado no Porque no estaba En turbo Pero bueno Entonces Huevo 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 Que uno en Bogotá Come huevo En turbo Come pescado Pero en Bogotá Era huevo Entonces Mira a las cinco De la mañana Cinco y media Se llegó una señora Yo aquí entro A esta hora Yo la veo Que la abrieron Subió Y me dijo Mi viejo Me dijo Una viejita linda De la iglesia nuestra Inesita Tú que haces aquí Dice Esta mañana Me levanté a orar Y el señor me dijo Ve y llévale el desayuno A mi siervo Y sacó un canasto Con la viejita Usa en su canasto Con un mantel Y abrió el mantel Y tenía una cantina En la cantina Había chocolate De queso Huevo Al mojada Habana Todo ¿Por qué? Ahora ¿Quién cree que se lleva La bendición? Ella 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 Honra Con sus bienes Usted le da ofrendas Mejores a un predicador Que al hombre de Dios Invita a almorzar Al predicador Vamos a almorzar Al mejor restaurante Y su pastor A él yo después Le cuadro Que un comentazo Por ahí Ay a mí Que me quieran Hacer eso Y verá Él dice No señor Una vez yo estaba En un país Y cuando yo llegaba A un país Allá Y me fue a llevar Y entonces el hombre Me dijo Ay apóstol Yo quiero invitarlo A un restaurante Para que como usted Ay muchas gracias Muy amable Coordine por favor Con su pastor Que él fue el que me trajo Yo estoy bajo esa autoridad Así yo sea la autoridad Él es la autoridad Ay sí pero No, no Yo con el pastor Después voy a almorzar Hágame un favor Para el carro Y yo me bajo aquí No, no ¿Qué pasó? Le dije No señor Pastor Negro Este señor Es un desleal Es un desleal Yo Yo no Yo le voy a decir algo Yo no soy De esos evangelistas Que después de que se van Siguen pastoreando La gente por internet Ay 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 Y llamando a la gente Y diciéndole Que el señor me dijo Que me diera esto Pidiendo plata Ellos son vividores Ay 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 Ellos son tramposos Ay No 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 Yo estoy en el chat De todos Los líderes De Oasis Todos Usted sabe Un chat En el de apartado estoy Cuando yo he llamado Ustedes me mandaron Dos líderes Ya llegaron Carlos y Diana Esperando que lleguen No déjenmelo Pero yo a ninguno Llamo No, 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 no Ay que el señor Me dijo No, 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 no El día que tengo Una palabra Por la autoridad Tiene que ir Y cuando yo lo veo Le digo Honren a su pastor Cuando yo vea Que lo están honrando A él Ahí si ya Teniendo yo el derecho Como dijo Pablo Tengo ese derecho Pero no hago uso De ese derecho Como llegas tú Con los bienes Como bendices A tu pastor Con tus finanzas Cómo lo haces No es que No es la cantidad Es como usted Lo hace sentir Dios a uno Le calla la boca Serio Le calla la boca Estaba yo En una situación Tremenda A veces porque uno Pasa por esas situaciones Así uno No es que esté No, no Hay momentos Donde Dios A uno lo quiere Probar Para ser aprobado Diga Probar para ser Aprobado No tentado Dios no tienta A nadie Dios prueba Dios prueba Para aprobar El diablo Tienta Para desaprobar Y yo Dios mío Vea Yo le voy a decir algo Abría La alacena Y el ratón Estaba arrodillado Padre Provenos Provenos ¿Me ha pasado esa? Que usted abre La alacena Y el ratón Está arrodillado Dios Aquí no hay nada No hay queso No antes yo Ven a traer Y la cucaracha Diciendo Padre Provea Aquí también Escucha al ratón Esa se la voy a notar Entonces viene Después le dice Y viene una viejita A mí me gusta mucho El chocolate Usted quiere Profetizar Bueno Entonces Pero bueno Todo chocolate Entonces voy aquí Por Voy por la Por el centro De la iglesia Viene una viejita Y me dice Apóstol Que alegría Yo tengo una ofrenda Para usted Para mí Sí Y metió la mano Así son las viejitas No, no Para el chocolate No Sacó la bolsa Media libra De chocolate La tenía aquí Con sabor a leche Con sabor a leche Ya era Y me la entrega Es verdad que yo dije Cómo es Dios De detallista Ahora Eso se llama creer Creer no es el que salta Y brinca Amén 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 No, no, no Creer es el que se para Y sella la palabra Creer es el que dice Eso es mío Eso no es para nadie más Hoy arrebato esa palabra Yo me levanto Yo tomo Yo poseo Ese es Uy no Ahora sí que se soltaron Los milagros Diga conmigo Creer Y por último Yo ya termino Entonces ¿Qué significa la palabra Creer? Sostener En tres áreas Sostener en cuáles áreas Aliento Bienes Y finanzas Dígalo de nuevo Te amo Aliento Aliento ¿Qué? Bienes Y finanzas Aliento ¿Qué? Bienes Y finanzas Estás esperando algo Por más de tres años Y veo un llamado tremendo De Dios en tu vida ¿Quién estás? Aquí ¿Dónde está su hermano? Esa va a ser nuestra secretaria Ella tiene una unción también Pero veo de administración Y de enseñanza Y me dice el Señor Yo soy tu esposo Aleluya Yo nunca He permitido Que vayan a seguir Hiriendo tu corazón Hoy se terminó Tu desierto Estoy viendo Gente de gobierno Que te está entregando Unos documentos Para una posesión Lo que tu hermano No logró Tú lo vas a lograr Me dice el Señor Y me dice el Señor Mucha gente Se levantó Contra ti Veo algo de justicia Y pelearé Y pelearé tu pleito Y lo ganarás Me dice el Señor Nadie tocará tu casa Veo dos chicos También Son sus hijos No, es que escúchame esto El Señor me dice Dos en uno Veo algo en octubre También Y veo algo en septiembre También Y me dice el Señor Antes de que se termine El mes de mayo Celebrarás esa bendición Y milagros te alcanzarán Abraza Y veo algo en la gobernación Y veo algo aquí en la alcaldía No sé qué está haciendo Veo algo que se abre aquí Para la gobernación No sé qué es Pero veo Finanzas que estabas esperando Firmará las escrituras Honra 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 Esa es la clave Mis escrituras Este es el papá nuevo Es que se tiene el papá Esas Pónganlo aquí Para la ofrenda de acá La de los pastores Que venga acá La otra dejenla Es que son mentalidad de cajón Veo el número 19 19 19 19 El mucho un 9 Un 9 Un 9 Un 9 Un 9 Un 9 ¿Cuánto es un 9? Gracias. ¿Está ocurriendo con esa niña algo? Porque ve un tema emocional muy fuerte en su amiga también. ¿Yule? Ella tiene un tema emocional. Y está aquí. Y tú debes de estar aquí. Y tú debes de estar aquí. ¿No va a ocurrir un milagro? Ve un local. Y veo un negocio que sea prepárate. Prepárate para que el Señor te sorprenda antes de terminar mayo. Amén. ¿Cree? ¿Cómo es la cosa entonces? ¿Vienes? Cuando dice cree. ¿Quiere decir que qué? Que le va a sostener. ¿Ese es tu bebé? ¿Ese es suya? Cuando un profeta hace eso, es porque te está preparando para llevarte a una nueva dimensión. ¿Con quién estás? ¿No vinieron nadie más de tu casa? Vas a salir de turbo. Tú sí vas a salir de turbo. Tú no vas a estar en turbo. Tu bendición será fuera de acá. Tu ministerio será como ríos de agua viva. Y no será cantando, aunque te gusta el canto y quisieras cantar, pero cantas horrible, entonces es la predicación. Pero he puesto una palabra en ti. Es una palabra profética. Sigue al profeta. Que hay un milagro que te va a sorprender, me dice el Señor. Yo sané tu corazón. Te levanté de la herida que te provocaron y te olvidarás de todo el dolor por el cual pasaste. Siempre a los primeros les toca la parte difícil y tú fuiste la parte difícil. Conociste la necesidad, pero ahora conocerás la abundancia y sabrás que yo estoy contigo. Este es tu año de bendición financiera. Estoy viendo hasta un carro nuevo. Estoy viendo un carro nuevo. ¡Adiós! 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 Ay, ¿qué es eso? ¿Chocolate? Ahora sí va a seguir profetizando. Está rico. Ahí lo dejé tranquilo, termino. Todo, todo aquel que entienda esto, que su pastora y la tierra maravillosa que Dios te dio, van a ser llevados a dimensiones sobrenaturales. ¿Yo alguna vez oré por ustedes? Nunca. Pero Dios los está transicionando. Están en un tiempo de grandes decisiones en la vida de ustedes. Están viendo una niña. Gustavo, ¿tú los conoces a ellos? ¿Dónde están ustedes? Certificados de la campana. Hay un lugar. Hay como lugares con un grupo que hay ahí. ¿Qué es? Yo sentí que tienes que hablar algo con un alguien. O sea, vi oraciones contrarias contra ustedes. Un ataque muy fuerte espiritual. De hecho, está afectando la salud. Y el enemigo ha querido detener la venición. Pero hay un decreto apostólico y profético. De crecimiento y multiplicación. Oiga, ¿sabe qué estoy viendo aquí en Turbo? De los ataques más grandes que están recibiendo los hombres de Dios. No son de los brujos, son de los pastores. O sea, veo gente orando en contra de ustedes. Y está produciendo tres cosas. Detenimiento, un conformismo ahí. Que tú ves la misma historia, la misma historia. Nada que pasa. Y tú dices, ya. Y ella está cansada. Está diciendo, ya no más. Yo hemos hecho de todo. ¿Qué no hemos hecho? Y me dice el Señor, hija. Yo vi tus lágrimas. Yo te llamé cuando nadie creía en ti. Y yo te di una unción profética. En ti hay una unción profética. Sé las lágrimas que has derramado. Sé cuántas veces me dices, ya no puedo más. Pero yo te voy a levantarme, dice el Señor. Y el enemigo ha querido dividir la casa de ustedes. Pleito y pleito y pleito. Pero viene algo nuevo para ustedes. Viene un nuevo fresco. Alguien salió hace poco. Gente salieron de la iglesia. No fue el diablo que lo sacó. Fui yo el que permití que se fuera gente incorrecta. Y ahora va a empezar un crecimiento maravilloso para ustedes. Viene un tiempo de multiplicación. Algo hay en junio. Hay como un aniversario también. En julio y agosto. Esos tres meses son claves para ustedes. Se va a soltar algo poderoso en la vida de ustedes. Abrácelos. Tienen sus manos iglesias. No veo paternidad. Necesitan paternidad. Mire pastor no esté solo. No esté solo. No esté solo. Búscate un papá. Búscate un papá. Búscate un hombre que te lleve a nuevas dimensiones de fe. Escúchame lo que te digo. Búscate un papá. Les van a venir a pedir perdón. Aleluya. Hija, perdónales. Gloria a Dios. Perdónales. Porque yo voy a hacer cosas nuevas en los camas. Ven. Gloria a Dios. Shabbat. 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 Mi nombre. Decreto de Sanidad. Colo nuevo. Con varios nuevos. Madre de Nueva. Señora. Pastor, pastor no esté solo Pastor, pastor no esté solo Para qué estar solo Yo iba a hablar hoy de paternidad Pero yo creo firmemente Que ese tema mucha gente lo ha desvirtuado Porque paternidad no es una denominación Hay muchos que las paternidades Se volvieron ya denominaciones otra vez Entonces ahora andan supervisando Ahora quieren terrenos Ahora quieren El Señor no viene por las cuatro paredes El Señor no viene por sillas El Señor viene por gente, por personas Un padre te acompaña Un padre te acelera Un padre te activa Un padre te lleva a una nueva dimensión de fe Un padre te entrega diseños Un padre te entrega planos Para que tú construyas y edificas Ahora sí Y dos más Diga sostener Confirmar Y ser fiel Cuando usted dice Creo en el profeta Es que usted es fiel al profeta Usted es fiel al apóstol Usted es fiel al hombre de Dios Que lo puso allí Amén Oye Usted puede tener muchos ayos Pero un solo Padre Puedo tener que Muchos maestros Mire es que a la gente le gustan los tíos Porque los tíos no rellenan a nadie Los tíos no tienen poder sobre los hijos Sobre los hijos de los demás Los tíos aman a los sobrinos Los tíos le dan ayuda Los tíos se alcahuetean Todo el mundo ama a los tíos Pero a los papás Yo le digo a los pastores Ah no Viene otro predicador Ay que lindo Ay mire Yo quisiera tenerlo a él Ahora reciénme como papá Para saber quién soy yo Usted quiere ver Cómo soy yo como papá Pregúntenle a mis hijos No me recomiendo Yo no me recomiendo como papá Uy yo soy terriblemente Fregado Pero el negro lleva así ¿Cuánto llevas Gustavo? Once años aguantándome Pero muchos tíos vienen donde él Pero tiene un solo papá Y hay más de ciento y pico de iglesias En todo el mundo Todo el lado Entonces llegan algunos tíos A predicar y Ay tan lindo Ay yo me voy Entonces lo llaman a uno Ya no soy de aquí Nunca fuiste O si Así es Cuando tú dices que Que me voy Ya se fue Ahora te pones a pelear Con el que se No chao Lin Por uno que se va Once se van a quedar No te preocupes Cuando uno se vaya Once se quedan O si no pregúntale a Jesús Judas tuvo el mejor papá El mejor maestro El mejor compañero El mejor hombre del mundo El mismo Dios lo tuvo como pastor Y no le sirvió Porque el problema No es el pastor Es la naturaleza del discípulo Es la naturaleza del hijo Yo le decía a alguien Hermano hay mucho juda Y me dijo un hermano No es que hay tantos judas Y lo importante es que usted No sea judas Eso es lo importante Lo importante es que usted No sea el juda de la casa Porque cada dos hay uno Hay uno Uno, dos, tres, cuatro Siempre Los judas no les importa Venderlo a usted Pero cuando usted cree En el profeta Que usted es Leal al hombre de Dios Y si mi tío viene A hacerme a mí algo Y dice Perdón tío Usted es tío Pero yo tengo a mi papá Ah pero que somos familia Somos familia Pero es que este es mi papá Y no ve que usted Tiene su parte Usted trabaja allá Por una pared Yo trabajo por esta casa Lo que le pase a esta casa Me pasa a mí Si a esta casa le va mal A mí me va mal Pero si a esta casa le va bien Aleluya Dios me va a bendecir Dios me va a prosperar Y Dios nos va a levantar a todos Que no que vengo a hablar mal Que vengo a hablar mal De mi papá Oye tío Vienes a hablar mal de mi papá Te equivocaste No puedes hablar mal de mi papá Porque mi papá soy yo Uy yo tengo hijos Que son pero guerreros Y yo tengo una consigna Noasis Que el que venga a hablar Mal Del apóstol Que hay que hacer Que hay que hacer Saben que hay que hacer Que hay que hacer Reprenderlo Su cachetada Y la otra cosa es que Traérmelo a mí Para yo darle la otra O sea usted está autorizado A darle una Y yo la otra Hay que romper Esa maldición hermano Deje de estarle poniendo El oído a todo el mundo La cabeza a todo el mundo Usted va a quedar calvo De tantas manos Que le ponen la cabeza Aprende a ser digno Aceptándole profecía A todo el mundo Ahora el whatsapp Desvirtuaron la profecía Palabra del Señor Y le tiran cosas ahí No, no, no A todo el mundo viendo Por internet A todo el mundo viendo Recibiéndole palabra Entonces en la mañana El pastor es Sansón En la tarde Panasonic En la noche Itachi No Usted tiene Usted tiene un asignado Amén Ay es que yo creo La palabra profética Pero yo Yo no voy a la iglesia Entonces usted no crea Al profeta Usted lo que es Es un oidor De la palabra profética Pero usted no se le ha revelado La palabra creer Porque la palabra creer Significa ser leal Amén Al hombre de Dios Ser que Tú tienes una unción Tremenda Pero bárbara Tú si que detectas A los desleales ¿Quién estás? Y no está aquí el pastor Tú tienes un problema Muy serio en tu hogar En tu casa Hoy viniste por una palabra De hecho casi no vienes hoy Se te presentó Una dificultad Y una de las palabras Fue Ay con todo este barro Y esta lluvia Para que vamos a ir por allá Eso lo dijiste Te escuché Ven acá Alguien necesita aplaudir Gracias a ti Ya hayan amado misías madridas Y estás cansado Debo decirla Llorando un día a las horas Veo una niña que se ha ido Y dice ya no puedo más Y hay gente que se ha acercado Al hombre de mí Y ha usado el corazón Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Orelis Orleida ¿Quién es? Tú Orleida me dice el Señor Yo te traje Porque quiero sanar tu corazón hoy Tu casa me servirá Tienes un llamado En la intimidad conmigo Pero estás desde hace rato Luchando con eso Haces muchas cosas Y muchas una y otra Orásala Hoy hay una sanidad Para ti en este momento Estoy viendo algo como comidas También Estoy viendo un negocio Que el Señor te quiere entregar A ti Pero es muy fuerte No sé qué hago Pero estoy viendo algo Y veo una finca Y vas a ser Llegana para allá Y funcionar ¿Quién trabaja con comida en su casa? Estoy viendo una joven Y veo algo como ¿Cuántos años tiene? ¿La niña cuánto tiene? Cuánto 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 Pero no estás viviendo con el papá Y bueno De eso Estoy viendo algo muy fuerte Veo una persona Como En la intimidad Y San Miguel Y 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 veo saliendo veo en Canadá y veo saliendo y veo creciendo y veo una corte colombia estoy viendo el mes de diciembre y veo el mes de noviembre no sé si veo como el 8 veo el 8 o el 9 veo el 8 o el 9 y veo el 2 ¿noviembre? se suelta algo muy fuerte muy fuerte para ti negro ¿cuánto te valió la actividad? 25 millones pero esa es solamente mi ofrenda ¿cuántos creen que yo soy profeta de Dios? te vuelvo a preguntar ¿cuántos creen que yo soy profeta de Dios? ¿cuántos creen que si yo suelto una palabra para una fecha determinada Dios va a ser milagro amén quiero hoy denme unos sobres el proyecto de grabación será una realidad será una realidad abrázala abrázala lo que tu padre no logró en todos estos años en 3 y 4 años lo lograrás tú aplausos 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 Estoy viendo algo en la Florida Dios te va a abrir una puerta De moto a carro De moto a carro Bueno démosle 20 oportunidades más